Con el pasar del tiempo me doy cuenta que ya no hay tiempo para mi Por eso constantemente solo me busco reír Las mentiras no me gustan y claro que las descubrí De las personas que confiaba por mi vayanse a la shit Las circunstancias ya no pegan como antes Y ahora lo que más me pega es no ver lo que nunca se ahorra La vida es de golpes y ya no me está doliendo tanto Y ahí recuerdo que hasta la fuerza la perdió Balboa Todo lo que gano lo termino perdiendo Y de eso aprendo pero hay cosas que yo no entiendo Como darle toda tu esperanza al maldito tiempo Si el que avanza y gana es él y tú quedas en intento Es un mal día no una vida mala Es lo que me digo todas las mañanas Me miro al espejo y me digo no me engañas No disfrutas lo bueno y te gusta lo que daña Los que me criticaron ahora me dan la mano Aclaro que no es bueno tampoco malo Malo sería pensar que ahora sí están de mi lado Para darme cuenta al final que estaban disfrazados No quiero equivocarme pero siempre me equivoco Soy un sabio en los errores y eso me vuelve loco Ya no estoy tan cuerdo y recuerdo momentos tontos Por el afán de reírme y no sentirme poco No soy el mejor alumno, soy el que más aprende Comprende que no pretendo caerle bien a la gente En la clase no me hago el inteligente Cómo hacerlo cuando tengo maestros incompetentes en lo musical Soy eterno, yo no caducó Punto y aparte el freestyle yo no lo junto No tengo percapita, yo pió no es lo que yo busco Del hip hop soy el producto para callar a los brusos La distancia me quitó al amor de mi vida Los pocos amigos que me quedan de mí se olvidan La universidad más que respuestas me deja intriga Y aún así con todo eso siempre cargo una sonrisa Wow, el mago lo ha hecho de nuevo Cuando sientas que ya no hay trucos yo salgo y te sorprendo Aunque no me pongan atención vengo y me presento Esta es mi vida, no te importa, jódete lo siento Wow, wow, jódete lo siento Motherfucking Draxler Brujo, wow .